Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 28 de septiembre, Liberación a medianoche. Texto bíblico. En un momento morirán los malvados, y la gente se alborota a medianoche y serán quitados, y el Poderoso, sin la ayuda de mano de hombre, será quitado. Job 34, versículo 20. Dios siempre ha elegido los momentos de extrema necesidad, cuando no parecía existir posibilidad alguna de escapar de las obras de Satanás para manifestar su poder. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. El sol aparece entonces brillando en todo su esplendor. Señales y milagros suceden con rapidez. Los malvados miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con solemne alegría las señales de su liberación. Todo en la naturaleza parece trastornado de su curso. Los ríos dejan de fluir. Nubes negras y pesadas aparecen y se chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos se ve un espacio claro de gloria indescriptible de donde se oye la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo, Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces, el sol, la luna y las estrellas se mueven de su lugar. No desaparecerán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. La atmósfera se dividió y se enrolló atrás. Entonces, dice la sierva del Señor, pudimos mirar arriba a través de un espacio abierto en Orión, de donde venía la voz de Dios. Con respeto a la venida del Hijo del Hombre, esa no tendrá lugar hasta después del poderoso terremoto que sacudirá la tierra después de que la gente habrá oído la voz de Dios. Ellos están en una desesperación y angustia como nunca hubo desde cuando existe nación sobre la tierra, y el pueblo de Dios estará sufriendo también. Las nubes chocan y habrá oscuridad. Luego, aquella voz viene del cielo y las nubes empiezan a enrollarse como un pergamino, y allí está aquella señal brillante y clara del Hijo del Hombre. Los hijos de Dios saben lo que significa esa nube. Los 144.000 triunfan. Sus rostros son iluminados por la gloria de Dios. Cuando la voz del Señor ponga fin al cautiverio de su pueblo, habrá un terrible despertar para los que hayan perdido todo en el gran conflicto de la vida. El día de ira contra los enemigos de Dios es el día de la liberación final para su iglesia. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. Amén.